lo andan celebrando en las redes de la ultraderecha como si fuera el gran triunfo como si ya hubieran ganado las elecciones de verdad esta determinación de la corte del derecho o la suprema corte conservadora para tirar, para acabar con la primera parte del plan B a la reforma electoral, le están celebrando en medios de comunicación desde los círculos politiqueros y por supuesto Lorenzo Córdoba Ciro Murayama, todos ellos lo andan celebrando como si ya hubieran ganado las elecciones como si pudieran salir en estos momentos a las calles a platicar con la gente como si cualquiera de estos pudiera ir ahí al zócalo capitalino y pudieran platicar con la gente así nomás sin que les dijeran algo en esos están están, le digo celebrando, miren, por ejemplo la cada vez más empanizada revista Proceso, por supuesto que traen ahí la nota celebratoria para la que según ellos es una gran derrota para López Obrador yo antes de que le lea esta nota de la cada vez más empanizada revista Proceso a la que le gusta ahora inventar cosas como el hecho de que supuestamente una persona va a Barcelona cuando no fue a Barcelona ahí hasta publican fotos imagínense lo que son las cosas eso me dio una risa me dio una risa como los exhibieron de la forma más real y bonita pero bueno eso luego lo platicamos la cada vez más empanizada revista Proceso publica opositores celebran la derrota del plan B de AMLO en la Suprema Corte es más, se la voy a mandar a don David para que la pueda usted ver por ahí aunque es el encabezado es una nota que como siempre a la cobarde pues la firma la redacción como si verdaderamente en la redacción de Proceso hubiera llegado el jefe de información o la jefa de información les hubiera dicho a todos los redactores y redactoras a ver vénganse vamos a redactar la L vamos a redactar la O aquí agarran el teclado a ver tú tú redacta la D no tú tú la T pues no, ¿verdad? ¿de dónde sacan esas cosas? pero ves la cobarde así como como hay políticos cobardes o políticas cobardes que como los criticamos nos acusan de violencia política en razón de género cuando los criticamos así, ¿no? así en los medios de comunicación cuando no se quieren adjudicar una nota cuando les da miedo decir yo lo escribí con nombre y apellido yo fulanito de tal con cara lo escribí ¿no? ponen la redacción por la redacción lo más fácil lo más fácil dice integrantes de la oposición celebraron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalida la primera parte del plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador una mayoría de nueve ministros coincidió en que la premura con la que actuaron los diputados y senadores de Morena impidió a todo el poder legislativo realizar un debate libre y democrático para poder aprobar las reformas dirigentes y legisladores de oposición destacaron que la corte haya actuado como contrapeso ganó la democracia la corte desecha la primera parte del plan B de López Obrador Morena utilizó trampas y recurrió a violaciones tanto constitucionales como del proceso legislativo con tal de aprobar el capricho presidencial mi reconocimiento a las y los ministros por ser un contrapeso real y defender a México destacó Marco Cortés claro que me ría es que es que miren ahí le están dando todo el foro están celebrando ahí en proceso nada más les falta ahí sacar los globos las serpentinas las guirnaldas las espantas suegras las bubucelas ayer de verdad destaparon la champaña Loretito dice que tiene muchos vinos que tiene ahí en su en su sótano no sé si tenga sótano ahí en Miami pero ahí tiene en su cellar en su cava pues una serie de vinos y que cada vez que dicen los montajes el destapo un vino pues ha de ser alcohólico el cabrón ¿no? todo el mundo le dice los montajes cada vez que alguien me dice los montajes yo destapo un vino pues ha de estar al nivel de borolas aguas con el hígado Loretito aguas con el hígado los montajes y salud yo te mando salud con un cafecito pero bueno pues ahí estaban mientras Loretito destapaba el vino así estaban en la cada vez más empanizada revista proceso dice en tanto el dirigente priista Alejandro Alito Moreno afirmó celebro la decisión de la Suprema Corte de Justicia de rechazar la primera parte del plan B defender nuestra democracia y la buena práctica legislativa es prioridad para el buen rumbo del país y miren les soy perfectamente honesto si escucháramos a la sociedad civil si tuviéramos a verdaderos representantes del pueblo haciendo estas celebraciones y diciendo no es que sabes qué verdaderamente el plan B afectaba al pueblo una determinación arbitraria de los diputados del régimen pues órale pero a quién está citando proceso por favor Marco Cortés Alito Moreno de verdad proceso de verdad oposición esas son sus caras dice ah mire fíjese el presidente de la cámara de diputados Santiago Krill además de celebrar la decisión de la corte condenó las presiones y amenazas contra los ministros condenó las presiones y amenazas que padecieron las y los ministros durante este proceso también repruebo el comunicado de la consejería jurídica del gobierno que denota el desconocimiento desprecio del orden constitucional del país tuiteó Krill ahorita le vamos a presentar un video verdaderamente indignante de Santiago Krill no se lo vaya a perder pero también ahí en proceso llevan el tweet de Lorenzo Córdoba también pongándolo en David en el que utilizando una serie de palabras domingueras que ni él se aguanta salió a celebrar mientras el pueblo lo rechaza donde quiera que él va y le mandamos muchos saludos a nuestro nuevo colaborador el doctor Sabugal Torres quien lo cuestionó y enfrentó en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla y bueno pues Lorenzo Córdoba dice en un encomiable ejercicio de la autonomía frente a las inaceptables presiones desde el poder hoy la corte por nueve votos determinó que la primera parte del plan B se aprobó violando el proceso legislativo por lo que se anula ello anticipa el destino de la segunda parte nada más le faltó ahí hacer sus comentarios racistas y clasistas no se la cree pero nadie este tipejo pues ahí está ahí está esta determinación ahí está también la forma en la que celebran desde la ultraderecha mexicana todos ellos pues muy felices en estos momentos destapando la champaña comiendo el sanguichito como dice este compañero youtuber argentino cuando ya no vamos a platicar de eso porque se enojaron por ahí algunos de los realistas Brasil pues así celebrando celebrando un triunfo que ellos tuvieron nada más uno frente al pueblo ¿no? solamente uno con esto se conforman en la ultraderecha mexicana creen que ya ganaron las elecciones y pues no más no y por eso es que es justo y necesario le pido a don David que nos grave que escuche que nos hagan y le pido a no que nos hagan